Bueno, ya lo vamos a cruzar en algún colectivo, en algún tren, en algún bar. Yo soy músico callejero. El arte callejero no es delito. Telecito, el control remoto, tus botones ya están rotos. Solo agarra dos canales, canal 10 y canal 8. No le busques el color, porque nunca lo hallará. Blanco, negro, negro, blanco, solamente encontrará. Telecito chiquitito, tu imagen no tiene brillo. Para colmo el parlantito, ya está haciendo mucho ruido. Se merece un trompadón, se merece un patadón. Le echó un nafta o querosén, o lo quemó con alcohol. Cuando estaba mirando la novela, la pantalla se puso negra. Cambié pa' ver el partido, pero se le fue el sonido. Cuando lo quise vender, se enfacó y no quiso andar. Yo no sé qué hacer con él, lo tendré que regalar. Así me verán paseando con mi tele por ahí. La persona que lo quiera, me lo tiene que pedir. ¿Quién quiere un telecito, viejo? ¡Hacia el tren, viejo! ¡Adentro! A un ciruja que pasaba, le ofrecí mi telecito. Pero me lo rechazó, ciruja desagradecido. Dijo que no le hacía falta, y después yo lo comprendí. Si en su carro tenía un plasma, conectado directivir. En una bolsa de consorcio, lo guardé pa'l basurero. Pero cuando alcé la bolsa, se rompió el teléfono, calla mi dedo. Me tuvieron que enchezar, enchezar el pie izquierdo. Culpa de mi telecito, ahora yo camino recto. Con el tiempo me di cuenta, no era el tele el que no andaba. Era culpa de la antena que no estaba conectada. Junto el día que arrancó, justo el día que prendió. Vino un golpe de tensión, y mi tele no aguantó. Se quemó mi telecito, me tendré que ir a Edece. No le quiero reclamar, se lo quiero agradecer. Fuertes, fuertes aplausos para Cristian Díaz, Rodomira... Ah, perdón. Cristian Palomo.